A partir de mañana podrás ver por HBO, The Tale, un filme que aborda el abuso sexual sufrido en la infancia desde la perspectiva de una mujer adulta que intenta recordarlo todo. ¿De qué trata? La cinta comienza con Jenny Fox, una documentalista en sus 40 que trata de hacer un documental sobre las mujeres en la India, pero tras recibir la llamada telefónica de su madre, la atención de Jenny se desvía hacia una historia que escribió cuando tenía 13 años, en la que narra su romance con su primer novio. La cinta comienza con Jenny Foto, HBO Latinoamérica, ¿Por qué debería verla? La cinta aborda un tema verdaderamente sensible, la La historia en la que está basada es real y le sucedió a la directora de la película. Tres de las principales razones que hacen esta película imperdible son, 1. Consecuencias La historia no sólo habla de los sentimientos que pueda experimentar un niño al momento de los hechos, aborda la represión inconsciente de los mismos como un método de autodefensa y el como un hecho tan antiguo y aparentemente suprimido, es capaz de afectar la vida de una persona adulta. La cinta aborda la violación infantil desde la perspectiva de una mujer que reprimió ese recuerdo, foto, HBO Latinoamérica, 2. Narrativa La historia es narrada, intercala presente y pasado, a la par que muestra a la protagonista visualizando el problema como lo haría en su vida laboral, desde un documental. Si bien no es ese el formato de la película, la protagonista pone en su mente a los personajes tal y como los recuerda y se imagina cuestionando sobre lo sucedido a fin de establecer qué fue lo que realmente sucedió. La cinta explora la relación de amistad que la víctima sostenía con sus victimarios, foto, HBO Latinoamérica, 3. The Tale intercala el presente de Jenny con su infancia, momento en que transcurrieron los hechos. Foto, HBO Latinoamérica The Tale es una cinta fuerte y emotiva que pone sobre la mesa temas oscuros y actuales, no apta para menores por las escenas de violencia sexual que contiene, es una película para reflexionar y no para disfrutar de tu fin de semana. Podría interesarte. Este documental muestra el Bain de Sins de la vida de Robin Williams Nick Carter, de Backstreet Boys, es investigado por violación, te voy a odiar siempre, así fue como descubrí que mi ex marido violó a mi hija Vianney de Olivares, reportera de noticias.